No sé si me recordarás o por dónde estarás Solo sé que siempre serás mi linda guabrita No sé si me recordarás o por dónde estarás Solo sé que siempre serás mi linda guabrita Saliste tú Si me recordarás o por dónde estarás ¡Gracias! 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 Conozco si no ven azules, no llores, llorarás cuando me vaya, ojos azules, no llores, llorarás cuando me vaya, llorarás cuando me vaya, cuando remedio no vaya. Los besos que yo te daba nunca los vas a olvidar, los besos que yo te daba nunca los vas a olvidar, eso es tan mal que tú me digas tengo otro amor, eso es tan mal que tú me digas tengo otro amor, solamente porque te haces la espirita, me voy, me voy, ahí sabe Dios si volveré, solamente porque te haces la espirita, me voy, me voy, ahí sabe Dios si volveré, me voy para volver. Ay, yo no quiero verme contigo, no sabes cuánto sufro caño, No sé si soy feliz, lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidar, un día me amas, luego me olvidar. No sé si soy feliz, no sé si soy feliz, lejos de ti, o soy feliz estando contigo, por eso... Vienes, vienes, vienes y te vas, vienes, vienes y te vas. Si este amor era tu vida, si tu amor me pertenecía... Niña Chai, sabes cuánto te quiero, niña Chai, cuánto te amo, niña Chai, sabes cuánto te quiero, niña Chai, vuelve, vuelve. Esta presentación ha sido realizada con mucho cariño por el COE, en especial para nuestros nuevos compañeros de nivelación académica.